¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Vamos Kimber no alabre! Y estamos aquí con... ...espera que se me vuelve loco el rato... con... Demon World Dusk y bueno vamos a enfrentarnos ya a Gaiorin ...y no he equipado a... vale espera, queda un momento... vale nada... que ha reiniciado el... el juego... que no había equipado a Rosemont Busmode y a todas esas Digimod... ...vamos a poner la... Gold Blade... ...Gold Cloak... ...y el resto que ya tiene... ...tú tenias las legendarias verdad? High Handlemon... ...si, tiene los legendarios este... ...tú tienes las de...las de Dark... ...si me recuerdo mal... ...Moonsword, Platinum Cloak y Beast Ring... ...vale... ...entonces lo que necesito ahora es Rosemont con... ...el anillo de experiencia... ...experience ring... ...esperience ring... ...esperience ring... ...esperience ring... ...Gamma... ...Gamma... ...que me parece... ...bueno... ...vamos a ver... ...eh... vale... ...a mi las ha dado Gammon Burst Mode... ...también le vamos a poner cositas... ...no tengo más de esto... ...de... ...ah... ...Gold Blade... ...bueno espera... ...igual puede ser doble Axe... ...ah... ...pero es... ...solo da 16 de ataque... ...quita quita... ...Gold Blade... ...esta Gold Blade no... ...bueno... ...que haces... ...que haces con tu vida... ...no es... ...de... ...Gold Blade... ...y esto... ...pfff... ...o sea... ...de los... ...Diamond Ring... ...resistencia a la oscuridad... ...más 150... ...que era lo que... ...le afectaba... ...le gusta... ...el... ...el... ...juego... ...juego... ...el... ...el... ...que... ...interesante... ...le vamos a dar... ...la... ...aumenta moderadamente... ...las fusilidades... ...de golpear a un enemigo... ...ligeramente... ...la resistencia... ...a todos los problemas... ...vaos... ...ah... ...la... ...sino... ...la señorita... ...Dianamond... ...la vamos a quitarla... ...del... ...dinero... ...y le vamos a dar... ...la... ¿Quién es mejor? ¿Rabemon o Kuzuhamon? Rabemon es mejor. ¿A qué nivel puede evolucionar Kuzuhamon? ¿Solo hasta el 55 puede subir Kuzuhamon? Qué puta mierda, ¿no? Ah, tenía la Platinum Blade, joder. Ah, claro, pero esta no podrá llevarla por nivel, ¿verdad? No, no puede llevarla por nivel. Nivel 40 necesita. Claro, pues nada. Pues para Rabemon. No creo que usa Rabemon de todas formas, pero... La Platinum Cloak. Sí. Sí, en fin. Spirit Ring, en cambio. Y a Kuzuhamon... Le voy a colocar la Gold Blade. No, me imagino que con Kuzuhamon podré... Le voy a sacar a... ¿Cómo se dice? A... Lo diré, ¿eh? ¿Cómo se llama esto todo? Ah, a Sakuyamon. Sí... Pero es que le voy a dejar de aprender uno a quién? Es que vamos a dejar el Big Ring, ¿no? Me parece que yo no lo tengo... Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Claro. Lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Tengo que hacer un Big Ring. Bueno, de las cuales unas cuantas son de Farneo y tal, pero aquí estamos contra Gaia Origin. Chaos Galancemon estaba considerando enviar a Sayo de inmediato. ¿Es porque no hay ningún otro Team Erotismo de ir? Tal vez la unión sea más allá. Así que desde que estás aquí te he asumido que aceptarás nuestro desafío. Si, entonces vamos allá, no me decepciones. Bueno, Sleepmon y Dovemon. También llamados Leopardmon y Kentaurosmon. Bueno, ¿me van a aguantar una mierda o qué? Espera un momentito. Vamos a ver, vamos a hacer esto con más. Y esto. Para que vaya un poco mejor. Y vamos a darle con el Hygamicil, hombre. Pues sí que es cierto lo que me decía Koldo, que ya tenía suficiente fuerza para derrotarles. ¡Feliz! ¡Ostos, Destino! ¡Que nivel! Marebel. El Kantaurosmon ha eliminado. Me queda el Kantaurosmon. Pero este es un nombre que me ha preparado el busto bastante estilito. Efecto 118, 118, 111, vamos a probar con el rayo brillante, le quita más el rayo brillante. Vale, estos dos derrotados sin ningún tipo de problema, también son los dos más débiles. A mi no digo eso. Ufuhamad. Gainstam Tango. Este es fuerte de ahí. Que parece más débil. Moja. Garra Espiral. Pues es más débil que esto, pero igual hasta lo prefiero. No, da igual. Si te la gajas y con esto. Entonces... Oh si, esto es... Está bien, reconocemos tu valor. No el de la unión, el tuyo, Sayo. Luchas bien, nunca había visto algo así antes. ¿Es una nueva estrategia? Te damos la bienvenida, pero antes de nada tienes que convencer al resto. Hey, dos contra uno y punto. Apocalimón. Vosotros, novatos, os habéis dejado ganar. Como si no os ha ganado un tamer de la unión. Apocalimón, inténtalo. Creo que lo haré. Te mostraré como se hace. Así que presta atención. Basta esto, chara. Demuéstranos lo que sabes hacer. ¿Por qué crees que fuimos los primeros? Hey, Sayo, buena suerte. Da lo mejor de ti. Parece que has tenido una buena batalla con esos tipos. Espero que puedas entretenerme a mí también. Nada, apocalimón. Que te derrotan... 8 niños de como mucho 10 años. Májate. No vengas ahora dentro. Vale, la verdad es que es poderoso, pero... Las cosas como... Este ya no. Ñ ra. Este es un gatote que confunde. Qué demoníaco. ... No es que me quite mucha vida Pero que sí que tienes bastante Él tiene bastante vida No sé para qué le voy a hacer Ataques oscuros Pero bueno Vamos a ver qué tal Te sinta un gigamisil Bueno, dos Vamos a ver No es una S Es más bien como una mezcla entre C y S Para decir Sharif Creo, vaya Creo que sí Así no lo sé Igual vos estoy aquí Y viniendo de pro Y me he marcado un triple Que vamos A ver En francés no soy yo Es mi madre Pero Esperad que estoy ayudando a Sharif Porque el Discord se le enciende automáticamente Y no quiere Pues rayo brillante Las bombas Parece que le hacen más daño O sea, los misiles Perdón Esto pegaba tres veces, ¿no? No se puede recordar No se puede recordar Es que Diana Mon no puede hacer mucho contra este La verdad Sí, gaminita Sí, le quita bastante más Que loco Vamos a hacer más daño Y yo creo que a poco limón ya nos lo hemos cargado Venga A tu casa Májete Lo dicho Más que hacerme daño Lo que tenía era Mucha vida Kuzu jamón Kuzu peligrosa Iba a decir No se por qué Agarra filada Kuzu peligrosa Ataca con un poder de luz Entre zonas Los dibujos Sinceramente yo no los utilizo mucho ¿Vas en serio? ¿Estás diciendo que hay muchos timers en la unión como tú? No Ya veo Por eso Sasunomon dijo de mantenernos al margen del incidente del crono Sobre el incidente Ya basta Cállate Apocalimón Entonces Apocalimón ¿Viste algo especial? ¿Has sentido algo al luchar contra Sayo? Bueno Supongo que no tengo ninguna No sé qué Eso parece No sé qué estáis pensando Sayo No nos estamos tomando esta batalla a la ligera Quiero que me muestres tus habilidades a mí también Bueno Aunque sí son un mon Como buen Digimon Sagrado Me imagino que será débil contra la oscuridad Así que aquí puedo aprovechar A la señorita Diana Creo Vaya No es que la haya quitado mucho Pero bueno 283, 283 y 416 Bueno Vamos a ver que le hace el rayo brillante Aunque Uh, 722 El metal hace bastante daño Interesante Vamos a ver cuánto le hace De electricidad Electroazote El que menos está haciendo es Silver Forte Celestial Se imagino que será el ataque este Con la espada torrota Utiliza este ataque porque son tres golpes Básicamente Buenas Moogle Hola Moogle Está ahí mi hermano Espiándome Ahí es Ahí está I Te Listo Casi A ver El Gigamisile Que te hace Esto Igual Le quitas Hasta menos He de Si Le quita Menos Que El Que La esfera Esta Que La esfera Que Esa El Trazote Vamos a revivir a Dianamon, este turno lo voy a usar para revivir y tal, perfecto y ahora curar, cultillar, trigo, trueno gloria, que pasa, solo tienes ataques en todas las áreas, hijo de puta, madre de amor hermoso, puto roto Un rayo brillante que le quita más, lo he comprobado antes Vale, yo creo que Rosamond Burst Mode se lo cargará ¿Qué haces? Te voy a pasar a su tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo voy a hacer Esto se puede subir un poco de un niño que es muy bueno El menino de sus habilidades son impresionantes, incluso parecía que tenías aún más potencial Gracias Rosy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dalo todo de ti! ¡Lo sé! ¡Allá voy! Otro Digimon oscuro Vamos a probar con los gigamisiles antes 500 Y 600 No tiene mucha vida, ¿eh? Mi consejo para Gaio Origin Eso, tener fusiones Como tengo yo Algún que otro Digimon cheto sin estar fusionado Como High Handlemon Que más o menos está bastante bien Y... Nada... Tener ataques que Que... Que ataquen más de una vez por turno Básicamente Y tener ataques variados No de un solo tipo Pero bueno Eso... También lo uso yo en el Pokémon Por ejemplo Más o menos... Le he quitado lo mismo Los dos ataques Un min 30 Un min 30 Como que veo el afecto a la gente del trueno Un min 30 Garra de Món No... 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 Perfecto Utilizo el turno de Silver para recuperarlos Full Repair Full Repair Ah... No tengo un Full Repair Duo Que pena Pero nada... Full Repair en el trío Y ya está ¿Qué? ¿Lo vas a quitar? ¡Ah! Que me sienta aquí Vale... Pero si vamos a comer un min 30 No hay de hora Joder Ah... Vale... 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 Si te hubieses despertado antes Podríamos agravado Bloodborne Pero... ¡Hostia! ¿Ya me he cargado a Fin Millenium Mod? No... ¡Es que es el Digimon más fuerte! A ver... Que aquí está fedeado O sea... Fedeado no... Nerfeado Es como cuando... Riot nerfeaba... A Carthus Pues eso... No... Yo creo que está incluso más nerfeado Fin Millenium Mod es el Digimon que más nerfeos... Bestias... Así... Reciben todos los juegos de Digimon En los que aparece Pero... También por otra parte es que si no... No sería justo Es enfrentarse a él... O tenerlo Vale... Estos dos eliminados Falta... Fin Millenium Mod De nuevo... No... Sayo... No te preocupes... Fin Millenium Mod Siempre fue... Un maleducado... Por lo que podemos ver... Yo soy el Alpha Y fue el Omega Parece ser muy feliz Alphamon y Omegamon también... Ah si... Eso es... Lo que he imprimido para... O sea... Lo que he imprimido no lo que he sacado para esto... Para... Lo de... La maqueta Con tu manera de luchar También estábamos... Vigilando tu desarrollo Participar en la batalla... Empece... Termine... Sayo... Enseñanos que sabe... Hasta hacer... Es una referencia a lo de... La frase... Yo soy el Alpha y tu el Omega Doctor Who... Is ahí... ¿No? Vamos... ¿Dice?! Guau... No.... Yo soy el Alpha Mon... No compañer 2004 Corkucion, EVEMONels... Y... ¿En serio? ¿ISA EN seem? Alfa Mon y Omega Mon... ¿Sorto... En dos de los algunos juegos... En dos juegos... T當... Salvo los que no contrabas tú, por ejemplo. El alfamon de Dimon, alma de... Sí, vitalizar el alma. Te pega un golpe solo. Te llega a pegar más... El destrozo que te hace, hijo puto. Rayo brillante. Al fin y al cabo, yo creo que le va a quitar más Hyde Andromon que... ...Rosamon Barsmowl. Lo bueno de estos es que... ...tienen poca vida. Lo malo es que te meten unas hostias... ...que vamos... ...que tu cara parece una... ...unas campurrianas. Tú te vas a... ...Ligimin no. Estoy retrasado. ¡Aaah! ¿Cómo he podido cometer este error de subnormal? Esos gilipollas, completamente. Y esto, amigos, es lo que pasa si no lees. ¡Aaah! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué retraso más importante! Me tenéis que pegar. Pero fuertemente además. ¿Tú te pasaste a estos a Gallo Origin? Ni te acuerdas, ¿no? ¡Ja! Ah, bien. Vale. Es buena gracia alfamon. Un Digimon que ha pegado poco. ¡Qué retraso tengo encima! ¡Madre del amor hermoso! ¡Menos mal que tengo DG Revivir! ¡Menos mal! Nada, da igual. Espada trascendente y la puta mierda. Porque encima ha pegado dos veces. ¡Uff! Me he saldo. No sé cómo. A ver. Mosque. ¡Full Diyar, por favor! Que a Rosemont no le hace falta, pero... Sí, sí, sí. Encima se está bufando el tipo de alfamon. Rayo brillante, ¿no? Sería gracioso que él usase a Sarit, el ataque este, y durmiese a los dos. O por lo menos alfamon, que es el que se ha estado quitando. Sería muy gracioso, ¿eh? Cuxia real. Me imagino que sea. Bueno, mientras me haga esto y no... Una espada trascendente. ¡Joder! ¡Omegamon! Si parece Silver y todo. Fallando todos los primeros ataques. Que pasa muy bueno. ¡Omegamon y Alfamon derrotados! Bien. Y no tengo que recuperar a... A estos porque... Pues bueno. Al subir de nivel, ¿cómo se recuperan? Rosemont Barsmoth. Nuevo ataque. Cura mental. Restaura los PM en una zona con un poder luminoso. Me interesaría, la verdad. En efecto, soy testigo de tu habilidad. En efecto, soy testigo de tu habilidad. Hace solo un momento tuvimos una batalla. Todavía quedan dos peleas. Ellos son diferentes de los otros cinco. Uno es Belzebumon. Ten cuidado, es el momento de irse. Y el otro era Lucemon, si no recuerdo mal, ¿no? No, Lucemon no. ¿Qué pasa con todo el mundo? Belzebumon Blast Mode. Efectivamente. ¿Cómo puedes perder contra un Digimon? Digimon. Los Digimon necesitan vivir independientemente. Eres un Tamer, deberías saberlo. Ey, no cometas el error de creer que ganarás con tu habilidad. Todos nos estábamos dejando. Claro, claro. Bien, lo has pillado. ¿Te he equivocado o qué? ¿Estás diciendo que tú también te dejabas? Que así sea. Nunca conocía a nadie que se mostrara tan insolente ante mí. Será mejor que aprender a controlar tu lengua. Que aprendas a controlar tu lengua. Otra vez, ya. No me respondas. Ah, esto te ponía un montón de deduzos, ¿verdad? Para la siguiente te lo piensas, Belzebumon. Digamisil. Vamos a probar con el digamisil. Este tiene fuerza, vida, velocidad... Bueno, vida tampoco parece que tenga tanta, ¿no? No. tiene una caótica me quitaría más de lo que me ha quitado... la verdad no, duos vamos a ver cuánto le quita no, rayo brillante le quita menos rayo brillante que que el misil que el misil por lo menos en este momento le hay frazotes sigo dándolo con las frazotes de marca épica full de yard duro sigo a misil te aburres un poco ah, decía mi hermano es que le falta la canción o la tiene tiene la canción de nani nananini nananini nananana ya decía yo, osea yo creo que con el de 600 recupero de eso para aguantar golpes siga misil y fuera no derrotado para acabar ah no 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 yo yo cada vez que es mi que mira tu pantalla me traumas small bueno Lo sé, o sea... Diana mola la mierda... Le quito muy poco, eh. Este es el combate de los objetos. Porque es lo único que vas a usar. Objeto. Reblend. No. Inger no. Trío. O Tríad o lo que sea. Espíritu Invencible. Estoy poco roto, ja. Muerte. ¿Ves? Dice, estoy poco roto. Ja. Te me ha dado. Que bueno soy. Básicamente es eso, lo que... Lo que deduzco de las palabras de... El señorito Garaz Monmodo Carmesis. Rayo brillante, a ver. Le he usado antes rayo brillante, ¿verdad? 300... 400. Diciendo críticos. Esa es... No hay un ataque que se le da. Un repair. Lo que voy a hacer. Un cañón real. Un cañón real. Un cañón real. Un cañón real. Un cañón real real. Tengo dos Digimon que sirven para dar vida a revivir y todo eso, y un Digimon para atacar. Pues no sé qué quieres, qué te voy a bajar. ¿Qué es lo que quita? Me encanta, me encanta estas bajadas a 5 FPS. Son de lo mejor que hay, es que... ¡Wow! ¡Wow, tío! Vengo ahora, la imparable técnica de parar el programa de grabación y volver a la lengua... ¡Wow! Gracias por fallar eso también. Gracias por fallar eso también. Un extrajo 3. Rayo brillante, un rasito brillante. Me va a hacer la defensa de... la resfucha del metal. Ya tiramos 3 trituradores. ¡Ay, perdonad! ¡Ay, joder! Cuando la alergia te ataca... Como si no te quedas como en primavera. ¡La madre que lo parió! Estoy poco roto, ¿sabes? Es que... No. Rabenman. Supuestamente es uno de los Digimon más rápidos que tengo. Supuestamente, a ver. Vale, perfecto. Vale. 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 GG Revival No tengo ya, Sengler, joder Estoy viendo, tío Puto Filthy Frack, ya sé que está como una puta cabra, tío Ya está Que se me había petado ¿Pero qué es eso, tío? Vamos a hacer como que no lo hemos visto, ¿no? De aquí De las drogas, porque de otra cosa La garra respirar es grave Ya sé A ver, la garra respirando O sea, la garra respirar Oh, 175, gracias, gracias, dios mío Nunca pensé que le quitaría tanto Ya sé quién voy a usar para... Para recuperar vida Lo siento, moja, pero... Te ha tocado Pero no nos queda... Este combate Y acabamos con Gaiorin, papi Y acabamos con Gaiorin, papi Puxia real Gracias, gracias, mamá mío Gracias, gracias, gracias Y si fallas ya, te coronas Nada, no podía fallar el puto angelito de los huevos El retrasador de la mierda Así que prefiero asegurarme Tener otro turno, ¿sabes? Tener otro turno, ¿sabes? Guau, 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 guau Como no me los mates Tengo ahí 4 ataques así Pim, pam, pim, pam Y bajadas de FPS, que es lo más importante que puedes tener Otra vez este aquí Y bajadas las FPS, que es lo más importante que puedes tener Wow, es que le quitas, le quitas tanto, Moha, con perdón, pero le quitas tanto, que me asuste todo. Moha Senpai, no estás muy bien en este juego, ¿eh? Porque no me entrenas, ya lo sé. Si fuese otro Digimon me atrevería a atacarle, pero bueno, no, no esto, no me atrevo. Ya el tercer ataque se lo darás a otro, ¿verdad? ¡Japuta! ¡Mala zorra! ¡Qué mala zorra que es lo que tiene que dar al frente! Pero bueno. Vamos a hacerle los rayos brillantes, los rasitos brillantes. Hijo mío, ¿te quieres morir? Hijo mío, ¿te quieres morir? Hijo mío, ¿te quieres morir? Joder, que chico más pesado, tío. Que baja dos FPS, tío. Cuando no tendría. Puta mierda de emulador, de juego y de su putísima madre, tío. Vete a la verga ya, coño. A la verga. Que te mueras. Muérete, muérete ya. Angelito de mierda, vete a matarla de Reaper. Ah, no, que estás muerto. Joder, hijo de puta, jodete, jodete. Bien, Chosayo, al final lo conseguiste. Increíble. ¿Qué? Clock Mode. ¿Lo ves? Impresionante, ¿verdad? Te lo dije. Sí, juzgando la manera de luchar desde allí pude ver por qué Chaos Galandón es tan tan interesado por la Unión. Chaos Galandón fue inicialmente uno de los nuestros. Siempre estoy comprobando el mundo digital de lado a lado, como la Unión. He comprobado de vuestras últimas actividades. He oído sobre que tu actuación en los Incidentes Crono fue espectacular. Yo suelo pensar que la Unión es inútil. Siempre pensé que me tocaba encargarme de todo. Hay otro steamer como tú emergiendo. Creo que es seguro decir que la Unión se ha convertido en una poderosa organización. Sí, esto es lo cierto. Velaremos por ti. Saluda a Chaos Galandón de nuestra parte. Si hay algún problema, haznoslo saber. Estarías mejor yendo a Column Corporation. Ah, por cierto, toma esto. Vercemum Blast Model, ¿lo has entendido? Claro, fue una promesa. Eh, tú, toma esto. Extraje unas pocas de mis datos. Enséñame tu Digibite. Ahora podemos escanear a Velgium Blast Model. Pero me va a salir a mí a la de Limón, vaya. Úsalo por la Unión. Continúa haciéndote más fuerte. Hasta siempre. Bueno, pues nada. Aquí hemos acabado, chicos. El Tamer Platino en principio no lo voy a hacer. No, 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 no. No voy a engañaros, no me apetece hacerlo. Eh... Si resulta que un día de estos lo subo y tal, pues bien. Pero en principio no voy a subir luchando contra el Tamer Platino. Porque al fin y al cabo es básicamente lo mismo que lo que dice en Digimon World Down. En Gaia Orin, por ejemplo, hay una diferencia clara. Que en Digimon World Down te dan a Garanzón en modo Carmeci y aquí te dan a Vercemum Blast Model. Pero bueno, nada. ¡Hops! ¡Coño! ¡Hora! Vamos a ver si tenemos algún... Alguien para juzgar. O sea, de evolucionar. Lo dudo bastante. Vamos a ver si está a nivel 5 de 4. Ya pues acabaríamos aquí con la serie. Repito, si algún día me apetece coger y subir peleando contra los del Tamer Platino y tal, pues perfecto. Si no, tampoco va a pasar nada. ¡Beemon! O sea, Vidramon. Super Dig que evoluciona, ¿eh? ¡Aero Vidramon! Y aquí me hace gracia porque no es Alforce Vidramon. Está Goldramon. Es que Goldramon también está roto, pero bueno. Vamos a seguir llamando Beemon y tal. No, qué problema es. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahora sí! ¡Leomon! Igual podría evolucionar, ¿no? ¡No! ¡No! Tampoco. Pues en principio ya estaría en todas las evoluciones porque creo que no tengo ninguna más. ¡Gekomon! Igual a shogun gyekomon. No, le hace falta máquina Pues en principio ya estaría Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya lo he dicho La serie de Digimon World Dash termina aquí Si... No voy a subir más Digimon World Dash Si acaso subiré Alguno de El de Tamer Platino Pero no sé si lo voy a subir Ya veré, si me apetece sí Pero no creo, vaya Y bueno nada, lo vamos a dejar por aquí Se acaba otra serie del canal Y bueno nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad lo que queráis Compártelo con vuestros amigos y familiares Si nos interesa los que queráis Muchos gracias por todo Y hasta otra Adiós